Hola gente hermosa, ¿cómo están? Hoy espero estén todos muy bien. Yo soy Heldamon y sí, hoy tengo un juego diferente. Hoy vamos a jugar este juego que me encontré en Facebook. Casualmente revisando mi Facebook encontré una publicación en donde me promocionaban este juego y decía Descárgalo gratis y para Playstation. Entonces lo descargué gratis en mi Playstation 4 y aquí estamos, probándolo. Y espero que sea un buen juego porque vi algunos gameplays y me llamó mucho la atención. Y espero que a ustedes también les guste, pues es un juego de disparos con héroes que tienen poderes especiales. Obviamente como vas iniciando no te van a dar algo chingón. Yo ya tengo aquí mi sesión iniciada y me pueden encontrar como Heldamon. Solamente tienen que buscar mi game tag Heldamon y listo. Me agregan y yo los acepto para hacer algunas retitas. Miren, aquí me están dando una recompensa diaria que en el séptimo día me van a dar algo genial. Y hay que explorar un poco este menú. Entramos en mi perfil y vemos que no tengo absolutamente nada. Acabo de iniciar, ni siquiera lo he jugado por primera vez. Soy un total novato en este juego. Clasificatorias no tengo nada, títulos no tengo nada, anunciadores tampoco, premios, historial, nada de nada. Y el menú me recuerda mucho a los juegos de celular. Un juego simple de celular como, no sé cuál mencionar. ¿Cómo se llama ese juego? Castle Royale o el de Clan of Clash. Todo ese tipo de juegos me recuerda este menú. Aquí vemos un cuadro en donde nos dice bienvenidos y nos va a redirigir a este video que es más bien como una guía rápida para que sepas de qué trata este juego. Vamos a verlo rapidito, rapidito. Bueno, al parecer el video está en inglés y pues creo que no lo vamos a ver. No lo vamos a ver porque prefiero verlo en español. Yo sí sé inglés, pero ustedes, no sé si la mayoría de ustedes sepan inglés y no sepan de lo que trata. Entonces, en vez de ver este video, vamos a checar las demás opciones que nos está dando. Aquí vemos una ventana donde nos dan más tutoriales y abrir cofres. Al parecer, con el tiempo nos van a estar dando cofres y nos van a dar ítems o héroes conforme vayamos jugando. Tienen un costo, pero a lo mejor mientras vas jugando vas ganando puntos para comprar estos cofres. Y aquí tenemos a los héroes que tiene este juego. Bastante interesante, bastante interesante este héroe llamado Cassie. Me gusta el personaje, tiene una ballesta y un halcón. Se supone que en este juego todos los héroes tienen habilidades diferentes. En este caso, no podemos personalizarlo. Aún no, esperemos más adelante si podamos. Pero básicamente, aquí es donde tú personalizas a tu personaje. Aquí tenemos a todos los héroes. Este me gusta muchísimo. Drogos. Miren, ese diseño me encanta muchísimo. Impone mucho. Pero no sé cómo sea en el juego. Además, lo tengo bloqueado. No puedo utilizarlo. Y eso es una lástima. Era el primer héroe que yo quería utilizar. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Hay que buscar héroes que estén desbloqueados. Esto es bastante interesante. Al parecer, estas son las armas que puede utilizar este personaje. Bueno, tengo muchas ganas ya de jugar este magnífico juego. Porque viendo gameplays me di... La verdad, estoy bastante ilusionado. Espero que no me decepcione. Ya es tiempo de jugarlo. Ya es tiempo de jugarlo. Le damos al botón de jugar. Y seleccionamos el servidor en el que queremos jugar. Aquí hay varios. Brasil, Australia, Europa. Sudoreste de... No alcancé a leer. Y Norteamérica. Bueno, aquí tenemos la de entrenamiento. Personalizadas. Podría iniciar a entrenamiento para saber un poco más de este juego. Pero como yo soy pro y me vale. Vamos a iniciar un juego casual. Así, así de la nada. Hay que ver qué tan pro somos. Iniciamos la búsqueda. Picamos que estoy listo para jugar. Y ya, cuando todos los jugadores le piquen estoy listo. Iniciará la partida. Aquí debemos seleccionar nuestro personaje. Y aquí hay uno que me llamó mucho la atención. Ya que se parece mucho a Rocket. Ese pequeño héroe. Que es un mapache. De la magnífica película de los guardianes de la galaxia. Sí o no se parece a Rocket. Ahora hay que esperar a que mis compañeros de equipo. Elijan su personaje. Y tengan ya todo su equipo preparado. Una vez que ya esté todo preparado. Una vez que ya esté todo preparado. Va a iniciar el juego. Nosotros ya estamos listos. Y ahora que dice estética de campeones. A lo mejor puedo cambiar la estética de mi campeón. Pero no tengo nada. Simplemente no tengo nada. Y ahorita ya va a iniciar el juego. En nada. O sea, ya inició. Y no me quedes mal. Aquí somos 5 contra 5 en minas gélidas. El objetivo del juego es. Capturar un aparato que está en cierta parte del mapa. Y guiarlo hasta la base enemiga. Si ese carrito o ese tanque llega a la base enemiga. Nosotros ganamos un punto. O viceversa. Defendiendo, ganamos puntos. Aquí también cuenta mucho el daño que haces. O también cuenta los puntos de salud que tú recuperas. Es como un RPG en donde todos jugamos en equipo. Y cada quien cubre las ventajas y desventajas del equipo. Por ejemplo, podemos tener un sanador. Un tanque enfrente que aguante todos los ataques. Y los que... No me acuerdo cómo se llaman. Los que deben atacar. Bueno, los que atacan. Un sanador enfrente del tanque. Y los que deben asesinar a los que ya están débiles. Básicamente así debe funcionar este juego. Aquí voy a invertir la mira. Porque yo hace tiempo jugaba muchos juegos de disparos. Y siempre jugaba con la mira invertida. Pero últimamente he estado jugando Zelda Breath of the Wild. Y no se puede invertir ahí la cámara. Entonces estoy un poco fuera de ritmo. A ver si no me confundo al apuntar. Vean. Es que necesito acostumbrarme. No importa, no importa. Yo sé que soy bueno en este tipo de juegos. Y vamos a darle, vamos a darle. Si no me acostumbro. Pues voy a tener que acomodarlo. Acomodarlo de la forma más adecuada. Entonces de la forma normal. Ese es el camión que les decía. Hay que ponernos ahí en medio. Y tomamos el control de ese tanque. No hay que dejar que el enemigo se acerque. Hay que dispararles. Y estoy un poco tronco con los controles. Como nunca lo he jugado. No sé lo que lancé. Mi pequeño personaje como que lanza bombas. Es muy interesante. Como que su arma principal es... ¿A qué le estoy picando? ¿A qué le estoy picando? A ver, ¿dónde está mi recuperador? ¿Cuál es el botón en el que recupero? Ahí ya estoy recuperando salud. Y hay que darle a esos. Hay que darles. Hay que darle a esos desgraciados. Y eliminarlos porque están a punto de tomar control del tanque. Aquí está este loco que me está disparando. Tengo toda la vida. Espero derrotarlo. No, 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 no. Pégale, pégale. Ay, no estoy acostumbrado a esta mira. Pero no importa. Me debo acostumbrar. Me debo acostumbrar. Está un poco rápido el movimiento de la mira. Entonces hay que bajarle un poco la sensibilidad. Y iniciar. Lo padre de aquí es que iniciamos en caballos. No entiendo por qué. Como que lo quieren hacer de más pro. Pero pues les quedó bien. O sea, no entiendo el por qué el caballo. Pero se les ve bien. Ya tenemos aquí a los enemigos. Mi primera baja. He matado al final. Y el chiste es evitar que lleguen a nuestra base con eso. Si no, perdemos. Ahora estamos en modo defensivo. Al parecer no podemos hacerle nada a esa cosa. No sé qué fue lo que piqué. Al parecer aquí abajo tenemos bastantes poderes. Con L1 creo. Sacó... No, L2. Disparo esa granada. Con L1. Sacó esa posición para curar a mis amigos. Y a mí obviamente. Y los otros dos no sé para qué sirvan. El botón del medio. No sé cuándo hay que utilizarlo. No entiendo muy bien. Pero bueno. Hay que seguir jugando. Ya con el tiempo nos vamos a ir acostumbrando. No encuentro enemigos. Ya quiero matar a alguien. Quiero asesinar a alguien. Pero no los encuentro. Ya tengo uno aquí atrás de mí. ¿De dónde me están disparando? Aquí tengo a este desgraciado. ¿Por qué me disparas por las espaldas? Uy. No estoy acostumbrado a la mira. Hay que matarlos. Ahí debo matar a unos. He matado a uno. Y también hay que matar a este. A ver si alcanzo... ¿Qué demonios acaba de pasar? De repente no hay nadie. Y aparecen todos ahí. Y me violan. No lo puedo creer. No, no, no. De repente ahí estaban todos. Vamos por ellos. Porque ya me estoy cansando. Ahí viene. Ahí los vamos a esperar. Lo bueno del arma de este tipo que me está gustando. Es que uso explosiones. Tienen un gran margen de daño. No bajan mucho al parecer. Pero tienen un amplio margen de daño. Aquí tenemos este otro loco. Me está tomando tiempo acostumbrarme a estos controles. La verdad. Sí me está tomando tiempo acostumbrarme. Lo voy a intentar otras veces. A ver si me sigo animando con la mira invertida. O regreso a la mira normal. Porque sí. Miren. Hemos ganado. Evitamos. Evitamos que llegaran. Lo único que sí no sé es cuántos puntos o cuántas veces hay que... O cómo se gana este juego. No sé cuántas veces defendiendo. No sé cuántas veces anotando. Pero... Vamos viendo. Ojalá no se haga tan largo este video. Aquí voy a jalar un poco lo que hacen estos botones. Porque la verdad no sé qué es lo que hagan. Oh. El otro botón es el de disparos. Y así cargo. Con ese curo. Pero no me curo a mí. Apunto a dónde curar. Con esta cosa supongo que... Salta más alto. No lo sé. El caballo también salta. Pues vamos calando. De esto se trata. De aprender experimentando. Voy a ver si puedo saltar muy alto para llegar allá arriba. Y no. No pasó nada. Bueno, ese poder no me gusta mucho. Ojalá podamos cambiarlo. Hay que evitar de nuevo que estos locos tomen el tanque otra vez. Maté a dos de un golpe. Estoy orgulloso. Soy un gordo. Aquí hay que matar a otro. Ya estoy tomándole ritmo a este juego. Hay que matar a ese gordo. Que me está molestando mucho. Pero ese tiene... No, al gordo. Al gordo. Hay que matar al gordo. Uy, uy. Terrible error, papá. Terrible error. Tengo una racha de tres. Vamos a ver si logramos la cuarta. No te equivoques. No te equivoques. Entonces, aquí está este loco que se la pasa resbalándose y volando. No sé. ¿Qué onda con él? Esa estrategia. ¿Cómo? Uy, me deslizo y te mato. Me deslizo y te mato. O sea, se la pasa en el cazo atrapeando. ¿Qué es? ¿Qué tano? ¿Qué onda? Pero, pues, me mató. ¿Qué podemos hacerle? Le dio resultado. Bueno, voy a ir a vengarme de estos tipos porque me mataron de una forma muy fea. No es justo. No es justo. Vamos con mi caballo a todo... Ay, creí que era un enemigo. Ya le iba a disparar. Disculpen por eso. Estoy con un poco la garganta sejea. Dejen de tomar un poco de agua. Ah, listo. Ahora hay que... Seguramente estarán preguntando. ¿Cómo es que estás tomando agua mientras estás jugando? Pues sencillo. Es que yo soy pro. Yo soy pro. Y no puedo jugar mientras estoy hablando y por eso morí. Sí, he muerto. Pero no importa. Vamos a evitar que vuelvan a llegar. Es bastante, espero, sencillo. Pero me molesta un poco quitarlo tanto en... En aparecer. Dios mío, Jesucristo Redentor. Vamos a evitar... Que lleguen hasta aquí. Venga, venga. Al parecer ya evitamos que lleguen. Hay que disparar. Ven, maté a alguien. Ven, por eso es importante las explosiones. Disparas a la pared. Y de repente hay alguien ahí escondido y ¡pam! Muerto. Miren, ahí hay más. Hay que evitar que lleguen. Uso mi granada poderosa. Uy, me están haciendo mucho daño. Hay que matar a este. No te acerques. Uy, deja de picar ese botón. Ahí viene otra vez. Otra vez trapeador. Lo voy a llamar von trapeador. Nomás se la pasa en el piso arrastrándose como si fuera un trapeador. Vamos. Sí, ahí, ahí. Recupérame, recupérame. No se alejen. Pinches maletas. Ahí vamos a matar a alguno. A fuerza de vamos a matar a alguno. Debo matar a ese mínimo. Mínimo. Uy. Me la pico. Pero ya voy tomando de ritmo. Ya voy tomando de ritmo. Y aún se me complica un poco lo de la mira. Pero vamos ya ahí. Vamos ya ahí. No me voy a rendir. Tengo que acostumbrarme. Hay que evitar que lleguen 18 segundos y ganamos. Ya lo tenemos segura. Toma más de 18 segundos llegar. Uy, ni hay nadie. Entonces ya la ganamos. Esta partida ya la ganamos. Miren. Ahí arriba hay un marcador. Llevamos. Dice 1, 4 y 2, 4. Creo que alcanzo a leer. Oh, ya sé cómo funciona esto. Ellos van dos veces que toman el tanque. Entonces son dos puntos. Nosotros vamos dos veces que defendemos. Entonces son dos puntos. Entonces para ganar esto es tomar el tanque y anotar. Así es como tomas en realidad una ventaja. No me había fijado en eso. Es bastante interesante. Ahorita vamos a... Se me está haciendo un poco larga la partida. Pero es lo de menos. Ahorita terminándola. Me voy a poner a investigar un poco más sobre este juego. Y saber cómo activar poderes. Porque también vi algo de barajas. Igual si ustedes lo han jugado y son más expertos que yo. Por favor aquí abajo en la caja de comentarios. Coméntenme. Y los tips, los trucos. Qué héroes son mejores. Estrategias para este juego. Para poder implementarlas. Pues soy un novato totalmente. Ahora el chiste aquí. Ahora sí. Me dio lo entiendo aquí. Tomar el tanque primero. Vamos a eliminarlos. Mi objetivo aquí es atacar de lejos. Darle apoyo a mis amigos. No matándome. Darle apoyo a mis amigos. Y estar aquí en el centro. Es como vamos a evitar que ellos tomen el tanque. Si nosotros lo tomamos. Nos dan un punto. Si anotamos nos dan otro punto. Entonces por partida. O sea por set. Podemos anotar dos puntos. O uno y uno. En este caso espero que podamos anotar los dos. Solamente hay que proteger este punto hasta llegar al 100% en la barra azul que tenemos arriba. Pues somos el equipo azul. Tenemos un enemigo acercándose bien suicida. Y lo vamos a eliminar. Somos muchos contra él. Y lo hemos eliminado. No sé cómo se le ocurre. Hay que llegar todos en el equipo para lograr algo. No creo que nos derroten ahorita. Diablo. Dejamos más. Ya nos dispersamos. Ya nos ganaron. Y punto. No sé. De repente aparecieron todos. Ese de la barrera. No. Wow. Me mataron bien chido. Como que cargó el ataque y me dio un headshot. Pero. Salió una barrera. Es que esto es muy interesante. Lo que me está gustando de este juego es que puedes armar estrategias. Está ese gordo que te jala. Es como quitar a alguien de la agrupación. Y está ese gordo que te pone una barrera. Entonces. Este juego trata mucho de estrategias. Sanadores. Y. Es cuestión de jugarlo más para agarrar el ritmo. Me está agradando mucho la dinámica de este juego. No sé. Me lo han dicho. No lo sé yo. Porque la verdad no lo he jugado. Que este juego se parece mucho al de Overwatch. No tengo ni idea. Pero. Este juego yo lo vi en Facebook. Y me está gustando. Me está agradando. Y. Aquí vamos a ver. Como me mataron de una forma tan. Tan cruel. Pero no crean que esto se va a quedar así. Voy a ir contra. Este personaje. Nuevamente. Y me voy a vengar. Solamente tengo que acordarme quién fue. Porque la verdad no me acuerdo. Se están acercando. A este punto. Y hay que repelerlos. Nuevamente. Otra vez vamos a quedar en empates. Espero no. Ay. Maldición. Con la mira. Aquí está esta mariposa. Fui a. Hay que matarla. Yo. Yo creo que. Ya me van a matar. No. Oye. 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 Onde está. La hemos matado. Gracias a mi compañero que me ayudó. Ahora que flanquearlos por detrás. Ah. Maldita. Mira. Y eliminarlos. Oye. Este wey con su. Y lo hemos matado. Me ayudaron. La verdad. Me apoyaron. No sé qué fue lo que hice. Ese. Ese movimiento tan raro. Está. Está. No tengo ni idea de lo que pasó ahí. Pero bueno. Se están acercando mucho y tengo miedo. Faltan muchos segundos. Y tienen el tiempo para anotarnos. Pero. Creo que ya hemos detenido el tanque. Una vez que pasen. Bueno. No han pasado de este sitio. Entonces. Ay. Lo estamos haciendo para atrás. Wow. No sabía que se podía hacer eso. Este vino solo. Lo vamos a matar aquí. Por venir solo. Debería haber una opción como de darle al cachazo. Porque ahí lo tenía. No sé qué pasó. Había ser el poder de esta loca. Que vino sola y obviamente iba a perder. Si vienen solo. Solo van. Solamente van a morir. En colita india. Así es como va a pasar. Lo que hace esta cosa es saltar. Entre filas. Qué interesante el poder de esa mariposa. Aunque inservible. En ciertos casos. Porque. Nadie juega en filas. Nadie juega en formación. Entonces no tiene caso. Romperlas. Todos juegan dispersos. Exitosa defensa. Y hemos empatado el juego. Este. Este es el decisivo. Creo que. Ahí dice 3 y 6. Yo creo que. No. No. Lo hacen de esa manera. Porque unos. No sé por qué lo hacen de esa manera. Pero bueno. El chiste es que ya me harté. Y voy a cambiar. La inversión de la mira. Por la normal. Y esperemos que mejoremos. Un poco. Porque si ya me estoy hartando. Que es este cambio y cambio. Que me esté equivocando. En apuntar. Y no es divertido. No es divertido para nada. Espero que esta sea la decisiva. Y al fin podamos. Anotar algún punto. Tomar el tanque. Y anotarles. En su campo. Porque ese es el chiste. O sea. No se basa solamente en defendernos. Yo creo que en defendernos. No vamos a ganar. Más bien vamos a perder. Porque quien toma el tanque. Ya está tomando una iniciativa de ataque. Entonces. Pues ellos han de tener la ventaja. Hay que evitar. Que ellos tomen el tanque. Este debe ser nuestro juego. Si nuestro equipo se pone las pilas. Vamos a derrotarlos. Lo que yo voy a hacer. Es apoyarlos desde atrás. Para bajarles vida. Y ellos lo rematen. Esa mariposa me molesta mucho. No se como hizo eso. Mató a alguien saltándole encima. Ya hemos tomado el control del punto. Y pues a tomar el tanque. Esperemos que vengan de uno en uno. Para poder eliminarlos. Uno por uno. No todos juntos. Todos juntos tal vez perdamos. Ahí viene. Hay que tomar la ventaja. Y atacarlos. Tenemos todo el equipo aquí. Ahí sacó su barrerita. Que es inservible la verdad. Pero bueno. Funcionó de algo. Ellos. Si vienen solos. No van a poder hacer nada. Y al parecer hemos tomado. Posesión de. Del tanque. Al fin hemos ganado. Creo que sí. Hemos ganado. Oye. Yo creo que aquí aparecía el tanque. Pero. Creo que por el empate. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Según yo ya tenía idea de lo que era aquí el juego. No sé cómo ganamos. Según yo tomábamos esto. Y el tanque aparecía. Ya se acabó el juego. No lo sé. Este. A mí me hubiera gustado. Anotar. Sí. Al parecer se ganó el juego. Él fue el mejor jugador. Y pues ganamos. Ganamos. Al fin ganamos. ¿Cómo? No lo sé. Sigo sin entender este juego. Al parecer sigo sin entenderlo. Pero hemos ganado. Hemos ganado. Y aquí aparece. Creo que el mejor flanqueador. El mejor apoyo. El mejor. No alcanzo a leer. Y el mejor daño lo hizo este tipo. Alguien de mi equipo. Esa tortuga se ve muy chida. Ah. El mejor sanador. Aquí está. Un como tipo mago. Hay que ver las estadísticas. ¿Dónde las veo? Bueno. Aquí se ve que yo fui el segundo mejor de mi equipo. Para ser la primera vez. No está mal. 51.000 de daño. Y 4.000 de curación. En créditos gané. 2.680. Racha 7. Solamente por una racha me superó este tipo. Yo en daño y en todo lo demás lo superé. Pero por una racha él me ganó. Bueno. Jugándolo más lo voy a entender más. Al parecer nos han dado dos cofres. Hay que abrirlos a ver qué es lo que nos entregan. Botín adquirido. Y nos han entregado todas esas cosas. Ven esto es lo que les decía. Estas cartas no sé para qué sirven. Si ustedes saben por favor díganmelo aquí abajo en la caja de comentarios. Esa espada infernal supongo que es un arma que puede utilizar ese héroe que aparece ahí. Hay que abrir el siguiente cofre a ver qué es lo que nos da. Nos ha dado Grover, paquete de voz. Supongo que vamos a cambiarle la voz. Y otras cartas. Nada interesante. A mí me gustaría abrir alguno de estos cofres. Más que nada el último al parecer nos dan cosas chidas. No lo sé. Ustedes explíquenmelo si lo saben. Bueno gente hermosa. Yo creo que esto ya sería todo por hoy. Para ser la primera vez me fue muy bien. La verdad me fue muy bien. Y esperemos que nos siga yendo bastante bien. Gente si quieren que siga jugando este magnífico juego que la verdad a mí me gustó. Solo tienen que darle un like al video y compartirlo con todos sus amigos. Y si quieren jugar conmigo simplemente tienen que agregarme. Aquí aparece mi game tab Hell the Moon. Ahí me pueden agregar. Miren aquí tenemos a Rocket y a Groot. Tenemos personajes de guardianes de la galaxia. Bueno gente hermosa. Ya sería todo por hoy. Les agradezco de corazón que estén aquí conmigo. Y les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Bueno gente hermosa. Si lo que tú quieres es ver más videos míos. Solamente tienes que suscribirte a mi canal. No te va a costar nada. Solamente tienes que picarle al botón que aparece aquí. Bueno gente hermosa. Si llegaste al final de este video. Te agradecería a todos tus pulgares arriba. Que lo compartas con todos tus amigos. Y no olvides darle mucho apoyo a estos videos.